Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto reconoció la labor de los militares en la aplicación del Plan DN-3E y rindió un homenaje a los 114 soldados y marinos que en esta administración han fallecido durante el cumplimiento de su deber. El Premio Nobel de la Paz 2016 fue otorgado al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por sus esfuerzos para lograr la paz en su país tras 50 años de guerra civil. El presidente Barack Obama advirtió a la población sobre el peligro del huracán Matthew y pidió a todos los estadounidenses aportar recursos para la recuperación de Haití mediante contribuciones a través de la Cruz Roja. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, manifestó que en México se vive de muy diversas maneras una reforma educativa íntimamente ligada a la democracia, principalmente en su procedimiento y estructura. La actriz de origen italiano, nacionalizada mexicana, Marta Rotpizzo, falleció este viernes a los 84 años de edad por causas naturales en la Casa de Retiro del Parque, ubicada en el sur de la Ciudad de México. Una novedosa visión del arte maya en su representación escultórica del cuerpo es el tema de una muestra con más de 300 piezas provenientes de museos de México. Se inauguró en el Palacio de la Gran Guardia de la Ciudad Italiana de Verona. La selección de Portugal liquidó a Andorra 6-0 en la fecha 2 del Grupo B en las eliminatorias para el Mundial Rusia 2018, donde marcó en cuatro ocasiones el delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.